¡Ah! 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 Ahí teníamos a Shakira. Y junto con Shakira. Gloria Trevi. Que las invito a pasar al escenario. Celia Cruz. Violeta. Estamos con finalizado este festival Muy buenos días Y será hasta una próxima oportunidad Con el festival como nos gustaría Muchas gracias Más fuerte el abrazo, más fuerte Qué bueno, todo muy bien Todo bien, todo bien